¿Por qué es importante vacunarse contra influenza? Ya ahorita estamos haciendo actividades que a lo mejor teníamos pensado que no íbamos a hacer en mucho tiempo, como por ejemplo, ya estamos acudiendo a trabajo presencial, ya está habiendo más reuniones de trabajo, ya los niños inclusive van a las escuelas, ya se están abriendo mucho más escuelas también, estamos acudiendo a entornos con mayor cantidad de gente, entonces yo los invito ¿a qué? A vacunarse. ¿Qué puede suceder si nos enfermamos de COVID e influenza? ¿Puede suceder? Sí, sí puede suceder. Si no tomamos las medidas como el uso de cubrebocas, la sana distancia, evitar lugares cerrados y también el lavado constante de manos, que son las medidas que ya hemos venido comentando, definitivamente sí. Te puedes infectar con estos dos virus de forma simultánea que obviamente nos agravaría mucho el cuadro clínico de cada una de las enfermedades. Recuerden la importancia de la vacunación para influenza. Vacunarse salva vidas. Si te gustó este contenido, recuerden suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartirlo. Recuerden también que es muy importante siempre seguir las recomendaciones de tu profesional de la salud. Muchas gracias. Gracias.